Nadie sabe qué piensa el propio Banksy. Roma presenta su primera gran retrospectiva del misterioso artista urbano británico que una fundación preparó sin su participación. Las más de 100 pinturas, grabados y esculturas provienen de colecciones privadas en todo el mundo. Expuestas como en un museo bajo el título Guerra, Capitalismo y Libertad, algunas han llegado a venderse por más de medio millón de dólares, mientras la identidad y el rostro de su autor siguen siendo desconocidos. Pensé que era importante armar esta exhibición para divulgar este arte, que es un arte para la gente, un arte visual profundamente conectado con la forma en la que vivimos. Los encargados de la curaduría consideran que la muestra invita a reflexionar sobre los temas que han inspirado a Banksy, la guerra, el capitalismo y la libertad. Este arte es la demostración de que si lanzamos flores en lugar de bombas y armas mortíferas, probablemente la vida sería mejor. No se descarta que el artista manifieste su descontento con la muestra con alguna acción espectacular e inesperada.